Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Tenemos aquí la presencia de nuestra otra coordinadora, de Claudia Mendoza, y así mismo también de nuestros ponentes, a quienes les damos una muy cordial bienvenida para el día de hoy. Estamos justamente iniciando nuestras actividades para realizar una doble tarea a dos manos, que es el trabajo y el quehacer que ha venido realizando Orlando con el colectivo de emancipaciones, particularmente en el conocido caso de Cherán, que todos ustedes ya conocen. Y por el otro lado, por parte del doctor Luebano, nos va a hacer todo un quehacer intelectual que ellos han venido desarrollando con bastante lucidez y con bastante liderazgo desde otros campos, desde otros espacios académicos, de manera que nosotros les agradecemos mucho su presencia y sobre todo compartir las experiencias con todos ustedes, que al final de cuentas es para nosotros lo más satisfactorio, que ustedes se nutran de ellos, de que no dependan tanto del famoso Magister Dixit, sino que ustedes se alimenten del diálogo, de la interacción humana con ellos, y además pues para nosotros es muy relevante hacerles ver que todos estos procesos sociales que estamos viviendo en México no son un solo fruto de la academia, sino que son un fruto también de las propias comunidades, que en comunión con muchos y destacados colegas y amigos académicos, han venido realizando aportes muy necesarios y muy importantes en México. Sin otro punto de trabajo, y más que reiterarles así mismo nuestra preocupación por lo que ha pasado muy recientemente también en Guatemala, con la erupción del volcán y que pues puso en un verdadero riesgo a gran parte de la población guatemalteca y que pues desde aquí nosotros mandamos un fuerte abrazo solidario a todos nuestros paisanos, a todos nuestros colegas y así mismo también les hacemos llegar pues todos los canales de apoyo, de ayuda que desde sus instituciones quizás puedan realizar para ese pequeño país centroamericano y desde nuestro pequeño lugar pues colocar nuestro pequeño granito de arena para solidarizarnos por este acontecimiento, así como también pues agradecer la solidaridad que han tenido diferentes países latinoamericanos. Sin más yo le cedo el uso de la palabra a la doctora Claudia Mendoza para que nos haga favor de iniciar con la presentación formal del doctor Orlando Aragón quien nos va a hacer favor de darnos una muy grande conferencia. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión donde tenemos invitados de lujo. Nuestro primer invitado, el doctor Orlando Aragón Andrade, él es licenciado en Derecho, tiene un doctorado en Antropología aquí en la UAM, ha tenido múltiples premios y reconocimientos a sus trabajos de investigación tanto académicos como aquellos que han acompañado, que son el reflejo del acompañamiento que ha tenido como miembro del colectivo Emancipaciones a los movimientos sociales, principalmente a los movimientos de autonomía que surgen desde las tierras michoacanas en diferentes municipios. Entonces, aunque a mí me toca la formalidad, el problema con la formalidad de las presentaciones es que cuando nuestros ponentes son de la calidad y como las que tienen nuestros ponentes, nuestros invitados del día de hoy, tanto Guillermo como Orlando, bueno pues nos llevaría muchísimo tiempo hacer esa presentación. Sin más, yo le doy la palabra al doctor Orlando Aragón para que pueda tener el tiempo suficiente para establecer un diálogo con todos nosotros. Y te estoy bienvenido, no hay más que decir que agradecer tu presencia. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Antes que nada, Claudia, Carlos, muchas gracias por la invitación. También, pues, saludar la feliz coincidencia de estar acá con Guillermo, que yo creo que va a ser muy interesante porque platicábamos de que tenemos también un perfil académico muy parecido, entonces yo creo que esta sesión va a ser un diálogo bastante interesante. Bueno, eso espero. Espero que no se aburre. Miren, yo quisiera compartirles con mi intervención del día de hoy, pues uno de los planteamientos que he venido realizando a partir de una serie de investigaciones militantes que he empezado desde 2011 con el proceso de Cherán, como ya lo comentaron mis colegas, y que he venido manteniendo a partir del litigio en juicios de libre determinación con distintas comunidades, con el acompañamiento de otros tantos, en las cuales no litigo directamente, pero que tengo contacto, de alguna forma apoyo, acompaña, fuera de Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, aquí mismo en la Ciudad de México, y que todo esto me ha servido a mí de pretexto como antropólogo para estudiar el derecho desde el enfoque privilegiado del litigante, pero desde un marco teórico-metodológico del antropólogo. Entonces, a partir justamente de esta combinación, he estado realizando una serie de artículos, de trabajos, basados en torno justamente a estas experiencias que hemos estado acompañando desde el colectivo de emancipaciones, como ya lo dijeron, del cual yo formo parte, también es decir que no soy el que llevo yo todos los juicios, sino que somos un conjunto de abogados que estamos participando, abogados principalmente, se debe de decir, y que a partir justamente de nuestra práctica, de nuestra experiencia, pues intentamos realizar algunas aportaciones al conocimiento antropológico y jurídico, de la antropología jurídica. Yo particularmente estoy en esa línea de investigación, en esa área de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y uno de los esfuerzos que he intentado realizar a partir de esta condición es pensar un poco cuál es el contexto, cuál es el marco de las luchas, marco político y jurídico de las luchas por la libre determinación, o si me permiten decirlo, de las nuevas luchas por la libre determinación. Porque creo que valdría bien la pena hacer una periodización de estas luchas, como ustedes saben y seguramente ya lo han visto en varias sesiones acá, el tema de la autonomía y de la libre determinación, pues no, eso ni se inventó ahora, ni nada. Nosotros tienen ya mucho tiempo discutiéndose, pero creo que ya han tenido distintos momentos, distintas etapas, y hoy nos encontramos en una en particular que posiblemente mañana cambie. A esto, en otros trabajos, he desarrollado una propuesta teórica, una categoría, para pensar justamente este contexto, este marco político-jurídico en el cual nos vivimos ahora, y en el cual creo yo están disputando movimientos locales, comunidades, etcétera, a su libre determinación. Y esta propuesta, o esta categoría, este elemento analítico, lo ha denominado la esquizofrenia legal, como una propuesta para pensar el derecho estatal en nuestros días, el derecho en el cual hoy comunidades, municipios, pelean su libre determinación, principalmente en tribunales, a diferencia, digamos, de en otros momentos, que se peleaban mucho por el reconocimiento de derechos en leyes, en constituciones, en reformas constitucionales, en leyes secundarias, etcétera. Hoy creo que vivimos un momento en el que la judicialización es el principal espacio, o el espacio privilegiado de la disputa por la libre determinación, a diferencia de otros momentos, y ahí es donde yo me quiero un poco concentrar, ¿no? Entonces, lo que les he propuesto es una plática que actualmente estoy trabajando como artículo, a pesar de que ya en otros artículos esté hablado de esta idea de esquizofrenia legal, un poco lo que les quiero proponer es esto, así una plática que se llama la esquizofrenia legal, o la esquizofrenia en la legalidad estatal, el nuevo marco de la disputa de los derechos de autonomía de los pueblos indígenas en México. Sobre eso quiero hablar, ¿no? Y espero que, pues, les sea de utilidad en relación a lo que están viendo en otras sesiones. Bueno, miren, seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad a lo largo del seminario de hacer una revisión seguramente más pormenorizada de los avances y de los retrocesos en materia de derechos indígenas en la Constitución. Entonces, seguramente ya vieron la reforma del artículo 4º, la reforma del artículo 2º, los tratados internacionales, cuáles fueron las discusiones que se dieron en torno a esos temas. Entonces, no me voy a detener ahí. Solamente lo refiero porque es, creo que, un punto de inflexión que me sirve a mí para sostener este marco de interpretación que les quiero proponer. Ustedes saben que cuando se reforma el artículo 2º en 2001, pues, hubo una gran insatisfacción del movimiento indígena en general, o de los movimientos indígenas, encabezado en ese momento sobre todo por el ZLM. Se consideró que el texto que finalmente se aprobó de la reforma del artículo 2º, pues, no respondía a los acuerdos de San Andrés, que era un texto demasiado aportado, demasiado limitado, y a partir de ahí, una parte importante del movimiento indígena decidió abandonar la disputa por los derechos, y regresar particularmente en el caso del zapatismo a ejercer la autonomía por la vía de los hechos. Eso es una un quiebre, digamos, importante que tenemos que tener en consideración. Esta situación, pues, en buena medida desinfló el impulso que en los noventas, en la década de los noventas, habían tenido las organizaciones indígenas para reformar leyes, para reformar la Constitución, para buscar principalmente que se cumplieran los acuerdos de San Andrés, que se hicieran Constitución, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es que en la primera década del 2000, a pesar de que hay un repliegue del EZLN y de varios actores importantes para los movimientos indígenas en México, siguió por lo menos hasta el 2006 una tendencia de aprobación de leyes secundarias al interior de las entidades de la República importantes, incluso algunas leyes federales importantes, la Ley de Derechos Lingüísticos, por ejemplo, que seguramente, no sé si la habrán ya estudiado o no, pero bueno, que se considera una ley secundaria importante, pero al interior de los estados se dieron varias reformas, por ejemplo, en materia de justicia indígena, desde Quitanarro, creo que es en el 97 que se crean los justos indígenas y en Puebla, Michoacán, si no me recuerdo mal en Campeche, en varios lugares se fueron creando juzgados indígenas con distintos nombres, ¿no? Y se fueron reformando las constituciones, ¿no? También en casi todas las entidades de la República, entonces se creó un cuerpo jurídico importante que está ahí, ¿no? Desafortunadamente, como sabemos y un poco como lo anticipaba el ZLN y ciertas organizaciones, pues la mayor parte de este cuerpo normativo, pues es más letra muerta que en realidad es una respuesta coherente, lógica, a las demandas históricas de los movimientos indígenas en México. Eso también, digamos, lo sabemos ahí. Sin embargo, como les digo, de 2001 a quizás 2007, 2008, se sigue produciendo esta serie de reformas, pero quizás cada vez más con un mayor desencanto en el derecho, ¿no? Al grado de que me parece a mí que ya hace los últimos años de la década, de la primera década del siglo XX, el tema de los derechos indígenas pasa a un tercer o cuarto término en el cual parecía que eso ya no era una cuestión relevante y que lo importante más bien era ejercer la autonomía de paz en el terreno de los hechos sin pedirle permiso al Estado ni al derecho ni nada de eso. Entonces, eso hizo que incluso en la literatura se hablara de una etapa del fin del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y que ahí quedara, digamos, este momento, ¿no? Obviamente, lo que el movimiento indígena en la primera, en la última década del siglo XX, es decir, en los 90, estaba pensando era la refundación del Estado mexicano, es decir, al entrar a nivel constitucional los acuerdos de San Andrés con el tema de la autonomía, lo que se pretendía era reconfigurar desde la Constitución al Estado mexicano y transformarlo, digamos, descolorizándolo en buena medida y trayendo las formas de organización política y democrática de las comunidades indígenas a primer plano. Esto no ocurrió, ¿no? No ocurrió por lo que ya les he comentado y por lo que ustedes han estudiado también acá ya. Entonces, esto ha generado que en gran parte de la literatura de la antropología jurídica y de los derechos indígenas se hablaba de que el tema de los derechos indígenas estaba líquida, básicamente, no había mucho futuro, que incluso muchas de estas reformas que yo les he platicado eran impulsadas no necesariamente por actores de movimientos sociales, organizaciones sociales, sino más bien como por una especie de interés burocrático que no tenía mucho sustento detrás de él. Por supuesto, estoy simplificando demasiado porque cada entidad tiene procesos y actores diferenciados, por decirlo de alguna manera. La situación es que, como les decía yo, hacia finales de la primera década, el tema de los derechos indígenas prácticamente estaba olvidado. Sin embargo, como ustedes saben, en 2011 sucedió una reforma al artículo primero que, si bien yo creo que en un primer momento nadie pensaba que esa reforma necesariamente iba a implicar un cambio importante en el tema de derechos de pueblos indígenas, pues cuando ocurre la reforma al artículo primero y que seguramente también lo habrán estudiado, todos los cambios que significa en materia de derechos humanos, pues de alguna manera revive el tema de los derechos indígenas. Lo revive pero sin esa misma discusión general que se dio en los noventas y que se dio en el 2001 en donde se hablaba de la, básicamente de eso, de los acuerdos de San Andrés que era refundar al Estado mexicano. Lo que se va a producir en el 2011 es que se abre y se termina con discusiones lo podemos decir bizantinas de antes de si el convenio 169 tenía aplicación o no tenía aplicación, todo eso permite otra vez generar un espacio en donde eso se rediscute pero que se rediscute desde procesos locales, no desde esta gran discusión nacional que el ZLN había logrado abrir. y entonces esa es la historia de Cherán, esa es la historia de Yucla de los Libres, esa es la historia de Uxchú, esa es la historia de una serie de comunidades que desde 2011 a la fecha han venido abriendo espacios desde abajo ¿no? en la disputa por la libre determinación. ¿no? Estas, estas experiencias a las cuales ahorita me quiero referir un poco más sin lugar a duda han llamado la atención Cherán quizás es la más famosa de todos ¿no? No es la única por supuesto y yo creo que no sé si sea la más transformadora ¿no? Ahorita les quisiera compartir algunas cosas de Ayuda de los Libres por ejemplo de Citalá, de Chilón, en Chiapas también de Oxchú que tienen componentes muy muy interesantes pero que no han logrado conquistar vamos a decirlo así esta otra gran discusión que se hubo en los 90 en el 2001 de plantear la refundación del Estado y me parece a mí que lo que ha ido ocurriendo desde el 2011 a la fecha es un cambio silencioso que no ha tenido las luces que se plantearon en los 90 con las demandas de autonomía pero que sin embargo están ahí y que es importante verlas visibilizarlas y aprovecharlas ¿no? que existen ¿no? no se han logrado visibilizar en buena medida por su condición de local ¿no? de experiencias particulares de ciertas comunidades pero que una de las cosas que podemos advertir cada vez más es que se empieza a difundir en términos generales bien ¿qué es lo que hace posible y qué es lo que cambia de los 90 de los 2001 al momento del 2011 y de lo que va de fecha? ¿qué es lo que yo aprecio que ha cambiado? bueno miren una de las condiciones fundamentales y creo de los grandes errores de la teoría crítica del derecho o de cierta perspectiva crítica del derecho que seguramente tienen dos especialistas y ya habrán discutido sobre eso este es que existe una idea bastante simplificadora en muchas ocasiones del derecho estatal cuando hablamos del pluralismo jurídico generalmente pensamos en las justicias indígenas pero pensamos al derecho estatal como homogéneo monolítico y coherente es decir pensamos el derecho estatal que lo es es clasista por supuesto representa los intereses de una clase social es patriarcal por supuesto también y es colonial pero es más que eso el planteamiento acá es que muchas veces reducimos el funcionamiento del derecho estatal a una dimensión como ya les digo monolítica como si ahí no hubiera pluralismo jurídico incoherente y a mi me parece que eso nunca ha sido así tenemos muchos ejemplos en la historia de México de América Latina y en el mundo en el que podemos advertir que el derecho estatal es heterogéneo por ejemplo hay una serie de investigaciones yo no sé si ustedes conozcan las hayan leído o conozcan de su existencia en donde el uso del derecho para muchas comunidades indígenas en la época de la desamortización de los bienes fue fundamental para resistir en su integridad como comunidades indígenas no estamos hablando del 2011 de los derechos humanos ni siquiera del derecho agrario estamos hablando como ustedes saben en el siglo XIX de derecho civil y sin embargo en esa época las comunidades indígenas lograron hacer algunas por supuesto no digo que todas un uso crítico contrahegemónico del derecho como le quieran llamar para retrasar la pérdida de sus tierras y muchas justamente por ese recurso al derecho estatal no estamos hablando de otra cosa del derecho estatal de esa época lograron mantener cierta integridad de sus tierras que les permitió ya después con la revolución mexicana conservar cierta integridad territorial ¿qué es lo que vemos? el derecho no era liberal por supuesto que lo era en el siglo XIX por supuesto que era patriarcal por supuesto que era colonial pero el propio derecho estatal tiene fracturas tiene contradicciones tiene límites por decirlo de alguna manera entonces el derecho estatal se tiene que estudiar desde una idea en la cual decidimos utilizar el derecho en favor de las luchas indígenas no con una visión monolítica ni coherente sino tenemos tenemos que entenderlo como un derecho heterogéneo ¿no? y con fracturas con contradicciones que es lo que permiten a ciertos actores justamente resistir me parece que ese ha sido un problema clásico de la teoría crítica quizás más ortodoxa del derecho ¿no? que no ha estudiado lo suficientemente bien lo que algunos sociólogos del derecho llaman el pluralismo jurídico interno es el pluralismo jurídico del derecho estatal ¿no? yo no sé cuántos de ustedes acá habrán estudiado derecho pero los que hayan estudiado pues se darán cuenta que una cosa es este por ejemplo el derecho penal bueno ahora ya el derecho laboral también es todo esto de obsourcing y todo eso pero bueno en algún momento el derecho laboral tiene otro contenido el derecho agrario es decir hay también una heterogeneidad interna bueno pero yo no estoy acá para hablarles de esa heterogeneidad que en todo caso pues no sería ninguna novedad sino lo que yo les estoy proponiendo es un nuevo marco de análisis que yo propongo como esquizofrenia legal ¿qué es la diferencia? ¿cuál sería la diferencia? ¿por qué surge esa esquizofrenia legal según yo en este momento? y porque eso nos ayuda a entender el contexto de las luchas de los derechos de los pueblos indígenas obviamente si nosotros no consideramos que el derecho estatal es heterogéneo y es contradictorio y por lo tanto es susceptible de que movimientos indígenas se anclen a él para obtener ciertas ciertas victorias no es posible una concepción contrahegemónica de derecho o crítica del derecho estatal si partimos de que es coherente y monolítico pues jugarle al derecho estatal estaría jugándole siempre al poder entonces para una concepción crítica de uso contrahegemónico del derecho necesitamos tener una visión más compleja del derecho estatal eso vamos a dejarlo por sentado si no nosotros y creo que no quiero hablar por Guillermo pero ellos también que tienen una clínica muy importante de derechos humanos si no entendemos que el derecho estatal es más que eso monolítico homogéneo y todo eso pues no tiene sentido apelar a eso si simplemente es inútil se tiene que partir de una visión distinta la cuestión es que desde mi punto de vista en la primera década del siglo XXI del 2000 al 2010 y con el 2011 se presentan una serie de cambios sociolegales que los abogados y a veces los antropólogos son un poco más receptivos a eso hemos quizás ignorado o no visto bueno digamos los abogados no estamos muy acostumbrados a ver cosas sociolegales no solamente las reformas son las que nos este importan muchas veces ¿en qué son esos cambios? bueno miren a lo mejor también ya habrán habido alguna sesión en que han hablado de la globalización del derecho o lo que se llama la globalización del derecho en realidad son múltiples procesos de globalización neoliberal del derecho es decir desde los años 90 se vienen cocinando en las agencias internacionales de financiamiento una serie de transformaciones al estado como se le conoce desde los 90 por ejemplo eran muy habitual estos libros sobre la reforma del estado que era pues justamente cómo se adapta y cómo se adaptaban los estados latinoamericanos a una economía de libre mercado ustedes saben muchos países en américa latina particularmente en méxico venía de un modelo de desarrollo nacionalista interno entonces con el consenso de washington o con lo que se llamó eso que fue en los 90 80 lo que se planteó como agenda global es se tiene que transformar este estado que estaba diseñado para un desarrollo interno a un estado de economía de libre mercado por decirlo así y eso implicaba una serie de transformaciones en las instituciones estatales en las cuales el derecho no era una excepción sino que los tribunales y el derecho estatal también tenían que adecuarse a esa nueva lógica que regiría el estado neoliberal vamos a decirlo de alguna forma y bueno ahí por ejemplo muy claro la reforma agraria en 1992 ustedes también saben se reforma el artículo 27 para acabar con la reforma agraria lo que ha ocurrido más recientemente la ley el derecho laboral que no tiene ya nada que ver con lo que estudiamos bueno con lo que estudié hace ya varios años que tenían un contenido social por decirlo así o claramente social o que nos lo enseñaban en la facultad del derecho como la rama de derecho social y se ha venido una serie de transformaciones que han sido impulsados justamente desde estas agencias internacionales y que hoy ya comprende una gama de temas muy muy diversos el primero fue la reforma judicial algunos a lo mejor se recordarán otros no porque ya es un tema de historia del derecho que antes la suprema corte por ejemplo no tenía un consejo de la judicatoria no estaban separadas las funciones judiciales y administrativas todo eso empieza en los noventas a plantearse como una agenda necesaria este libro blanco de la reforma judicial y se fue adaptando a todos los poderes judiciales locales también entonces por ejemplo se decía ahí que uno de los grandes problemas del poder judicial en México era que había una lógica de padrinazgo en el poder judicial en donde claro los magistrados o los ministros colocaban a la gente que era afín o que se yo sus familiares etcétera y que entonces era necesario tener un sistema meritocrático un sistema en el cual por carrera judicial se pudiera ir ascendiendo en los tribunales la realidad de las cosas es que como en México pasa los anhelos globalizantes y esas iniciativas que vienen del extranjero pues se tropicalizan vamos a decirlo así se mexicanizan y entonces quedan incompletas ¿no? por una parte logran reformar ciertas cosas pero el hábitus diría Bourdier del poder judicial es tan fuerte es tan resistente que otras quedan intactas y entonces habría que preguntarnos si hoy por ejemplo el poder judicial es verdaderamente meritocrático y creo que es bastante dudoso que lo sea por decirlo de alguna forma bueno esta reforma después viene el tema de la informalización de la justicia en donde se convierte en algo muy importante también dentro de la agenda del derecho estatal la necesidad de abrir mecanismos alternativos de resolución de conflictos y donde justamente muchos de la agenda de la justicia indígena del reconocimiento entra en ese tema y podemos ir redando los derechos humanos el nuevo sistema de justicia penal las políticas de seguridad etc ¿qué es lo que ocurre? desde los noventas pero sobre todo en la primera década de los dos mil se producen una serie de transformaciones y de cambios de tal envergadura por el tema de la globalización por el impacto de estas iniciativas en el derecho estatal mexicano que a esta heterogeneidad que ya existía en el derecho estatal existe una fragmentación y una pulverización cada vez mayor solo piensenlo creo que en donde lo podemos ver más claramente porque es más de nuestro tiempo ahorita es la cantidad de antinomías legales que hay entre tratados internacionales y derecho interno permanecer es inmensa o sea uno por ejemplo creo que la pregunta que se tiene siempre cuando se aprobó la reforma al artículo primero es si de verdad los diputados y los senadores eran conscientes de lo que estaban aprobando porque hoy por ejemplo muchos procesos judiciales se hacen a partir de las contradicciones que hay en el marco del derecho internacional de los derechos humanos con la legislación interna pensemos el tema quizás más reciente la ley de seguridad interior sabemos que viola y vulnera bastantes varias normas de tratados internacionales en materia de derechos humanos y sin embargo se aprueba como una ley interior ¿qué es lo que ocasiona esta mayor pulverización heterogeneidad? pues lo que ocasiona según mi interpretación es justamente esta esquizofrenia legal en donde hoy derecho estatal por ejemplo establece solo les invito ya saben eso iba hacia el final pero se lo pueden poner desde ahorita creo que es mejor me permite explicarlo mejor solo pensemos en el campo penal que son temas que yo ya me enseñé en la facultad pero muy probablemente ustedes sí ustedes han visto o vieron quizás presunto culpable y toda la digamos propaganda que trae el nuevo sistema de justicia penal que básicamente se sustenta en que es más respetuoso de derechos humanos que el antiguo sistema penal ¿cuál es el otro lado la otra cara de la moneda de la justicia penal tema de la seguridad no es contradictorio el nuevo sistema de justicia penal con la ley de seguridad interior son completamente opuestas una supuestamente fundada en una visión progresista de derechos humanos y la otra estableciendo estados de excepción que vulneran propiamente esos derechos esos derechos humanos ese es un campo muy importante para el tema de la autonomía indígena actualmente podemos ir buscando así una serie de espacios en los que vemos claramente contradicciones un nuevo actor de esta globalización del derecho y de la propia crisis que se fue produciendo y descomposición no sé si descomposición pulverización parece que es un término más correcto del derecho estatal van a ser de los tribunales cuando yo estudiaba en la facultad también me acuerdo que se decía que el poder judicial no era el tercer poder sino el poder de tercera porque vivíamos en un país completamente presidencialista y donde el presidente manejaba todo al legislativo y por supuesto a los tribunales pero la verdad es que en los últimos años si se fijan el poder judicial se ha convertido en algo tan importante que incluso los últimos tres presidentes son legitimados por el poder judicial es decir el poder político en este país en última instancia ha pasado por el tribunal electoral ante el cuestionamiento ante la duda ante las críticas todas las últimas elecciones presidenciales las ha resuelto el tribunal electoral y por ahí ha habido una serie de literatura que varios colegas también han abonado a esa discusión que le han llamado la judicialización de la política en donde justamente ahora los